A las 12 del mediodía, cientos de personas esperaban ya en la puerta del Polideportivo de Irún el sorteo de las viviendas de protección oficial de Andrea Riaga. El sorteo se ha realizado en cuatro categorías. Una vivienda para los participantes de movilidad reducida, otra para solicitantes de familia numerosa de cinco miembros o más. Otras siete viviendas se han sorteado para familias de tres miembros o más, incluidos los de familia numerosa que no hayan salido en el sorteo anterior. Siete más para parejas o familias de dos miembros y finalmente las últimas seis viviendas han sido para personas que se han apuntado individualmente. En total, 22 viviendas sorteadas para más de 1.500 personas que solicitaban una. Un sorteo lleno de emoción para los que han tenido más suerte y un poco de decepción para los que no. Un suerto, me venía aquí tan tranquila y de repente ha salido el número y suerte. Era para la de dos miembros, pero no ha habido suerte. Las viviendas de la zona de Andrea Riaga ya están adjudicadas y a los que no les haya tocado deberán esperar hasta el próximo sorteo para ver si hay más suerte.